Hola que tal mis queridos amigos amantes al folclore vallenato Con esas palabras fue que Poncho Zuleta Dijo haberse sorprendido por el talento de este policía Con las siguientes palabras Anoche asistí a la actividad Obras Sociales de mi querida Policía Nacional En el evento el cual quise sorprenderlos y deleitarlos con mi canto Pero el sorprendido y quien disfrutó de ello fui yo Al recibir este homenaje hecho por dos héroes de la patria Pertenecientes al grupo musical de dicha institución Vamos con el video Con unos cuantos versos con todo el corazón Ay pero el tiempo no es corto todavía Y ya llegó el momento para poder cantar Con una nota linda Ay con una voz sentida Y ganas de llorar ¡Oye! ¡Epa! Crece por la madrugada Ayer no le tengas miedo A la corriente del Cesar Que yo lo voy a cruzar Es por el puente Salguero Y si el río se lleva al puente Busco otro modo de verte Porque pa'l cariño mío Nada importa un río que sí ¡Bien, colegas! ¡Bien, colegas! ¡Bien, colegas!